Pedir permiso para ir al baño mientras estás en un vuelo, aunque no lo crean, es una propuesta real. Sin embargo, ni va a ocurrir con todas las aerolíneas ni en todos los casos. Así que como algunas de las nuevas reglas o incluso propuestas de reglas han causado mucha polémica entre los viajeros, hoy quiero hacerles un recuento de que en verdad es cierto, cuáles son las condiciones y con qué aerolíneas aplica para todos aquellos que les ha causado muchas dudas. Mi nombre es Diz y soy periodista especializada en viajes y este canal está enfocado en darles las últimas noticias sobre cómo se va desarrollando el turismo y por supuesto darles información y guías prácticas para sus viajes. Así que si están interesados no olviden suscribirse. Y como ya les decía desde el inicio, aquí quiero hacer la revisión de algunas medidas que han resultado muy polémicas para volver a viajar. Y es que algunos pasajeros han pensado que algunas se van a aplicar a todas las aerolíneas y en todos los casos y no necesariamente va a ser así. Así que quiero hacer un recuento de algunas de las que han resultado más polémicas y sin duda comenzaré con esa que dice que vas a tener que pedir permiso para ir al baño. Y esto, aunque no lo crean, lo ha propuesto la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia que forma parte de la ONU. Y de hecho hay aerolíneas como Ryanair que ya también lo han propuesto como uno de sus nuevos protocolos de seguridad sanitaria. Pero tampoco se preocupen, no se trata de que no te van a dejar ir al baño. Lo único que se quiere evitar es que se hagan esas largas filas que a veces ocurrían en ciertos vuelos y que definitivamente no respetarían la distancia social. Con lo cual esta aerolínea lo que ha propuesto es únicamente que avises a alguien del personal que quieres ir al baño y que con esto se te asigne a qué sanitario podrías ir y en qué momento para evitar esas esperas. También si la agencia se hincapié en que no se trata de los lugares más limpios y que podría haber varias bacterias y virus y por lo tanto evitar su uso sería recomendable. Sin embargo no se ha hablado de prohibir completamente su uso, solo como les digo de regularlo y en algunos casos incluso designar que un sanitario sea únicamente para el personal de la aerolínea y otro para pasajeros, con lo cual se pueda mantener algo de separación. Así que como lo ven algunas aerolíneas podrían comenzar a implementar este sistema, pero definitivamente no va a afectar su vuelo porque únicamente hay que avisar y listo para que haya cierto orden. Ahora voy con otra medida que ha causado muchas dudas y polémicas de la cual yo hablé en este canal y tiene que ver con la eliminación del equipaje de mano. Sin embargo hay que ser muy claro en que yo me refería a ciertas aerolíneas las cuales nombré en el vídeo y no que sea una política en la que todas las aerolíneas lo vayan a eliminar. Para quienes no hayan visto el vídeo básicamente la restricción consiste en que algunas empresas te han solicitado que no lleves equipaje de mano de grandes dimensiones y simplemente lleves un artículo personal durante tu vuelo. Es decir de esta forma ya no podríamos llevar la famosa maleta carry on y únicamente quedaría con nosotros el equivalente a nuestra bolsa de mano, porta laptop, pañalera o similar. Esto ha enojado a muchos pasajeros porque no entienden muy bien cómo va a aplicar la regla y sobre todo si ya pagaron su equipaje de mano no saben cómo va a funcionar. Básicamente hay un grupo de aerolíneas entre las que podemos encontrar a Emirates, a Eresha o a Lufthansa que han decidido que los pasajeros no lleven este equipaje con el objetivo de que el abordaje sea mucho más sencillo. Sin embargo esto no quiere decir que se las van a cobrar la maleta, la vas a poder enviar a la bodega sin costo, es únicamente para facilitar el ingreso y descenso del avión y que haya menos contacto entre pasajeros. Sin embargo hay otras aerolíneas que sí te van a cobrar pero esto no tiene nada que ver con la situación que vivimos. Hay aerolíneas como Volaris o Ryanair que ya llevan muchos meses cobrando por llevar la maleta de mano pero solamente en sus tarifas más básicas. Y esto también es muy importante porque muchos pasajeros me dicen que ellos siempre han viajado y que esto no es cierto. Pero no es que no sea cierto sino simplemente que no aplica para todos los pasajeros, solo para los que compran las tarifas más económicas y que no suman el costo de la maleta. Así que esa es la razón por la cual si muchas personas que viajen en estas aerolíneas las verán con carry on pero es porque ya lo pagaron. Y como ven no tienen nada que ver con temas sanitarios. Ahora hay muchos que me preguntan sobre aerolíneas como Viva Aerobús, Aeroméxico y en realidad estas no se han puesto en ninguna de las dos políticas. Es decir si te permiten llevar los dos objetos para tu vuelo y no han hecho ningún cambio por temas sanitarios. Lo que suele ocurrir en algunas ocasiones es que quizá aerolíneas como Aeroméxico te dicen que mejor tu maleta carry on. Aunque esté cumpliendo con todos los pesos y medidas mejor le envíes a la bodega por temas de facilidad en el vuelo y porque algunas aeronaves es muy pequeño el espacio para poder ponerle la parte superior. Sin embargo también esto se realiza sin costo. Mientras tú cumplas con pesos y tamaños y lleves lo que habías pagado no te van a cobrar de más al momento de llegar al aeropuerto. Únicamente te pueden llegar a solicitar que lo envíes a la bodega del avión. Y esa es justamente la razón por la cual yo les digo que sean muy cuidadosos con que llevan en su artículo personal y que llevan en la maleta de mano que eventualmente bajo algunos casos podrían pedirles que se separen de esta. Por lo cual llevar dinero, objetos de valor, una computadora, cualquier cosa delicada no sería buena idea. Otra medida que también ha resultado polémica y que causa mucha confusión tiene que ver con el distanciamiento social ya dentro del avión. Y es que algunas aerolíneas como KLM habían anunciado que separarían a los viajeros con el objeto de que no fueran sentados juntos y se respete cierta distancia al momento de volar. Sin embargo esto comenzó a causar polémica porque si bien es una medida que se puede realizar de momento porque muchos vuelos van semivacíos. Y en el momento que se están comenzando a llenar los aviones está volviéndose algo muy complicado. De hecho IATA que es la organización que controla a gran parte de las aerolíneas anunció que esto no iba a ser rentable para los aviones. Que si comenzaban a dejar un asiento vacío esto reduciría el 70% de la capacidad del avión y por lo tanto tendrían que subir los costos del vuelo. Y es por esta razón que muchas aerolíneas como Iberia o Ryanair de plano dijeron que no lo iban a respetar. Que cuando se pudiera iban a separar a los pasajeros pero no en todos los casos. Así que también para aquellos que se preguntaban sobre esto del distanciamiento social en principio no van a tener asegurado ir separado de otros pasajeros. Todos van a ir sentados juntos y únicamente si hay espacio en la aerolínea normalmente los van a estar separando. Y también a otros les preocupaba que si viajan con su pareja, con un niño, con un adulto mayor o con cualquier otra persona que los acompaña para este vuelo los iban a separar. Y aquí no los van a separar a las personas que viajen juntas. Es simplemente para separar a aquellos que no están viajando juntos. Otro tema que causó dudas tiene que ver con los tiempos de espera. Y es que aerolíneas como AirAsia solicitaban que en sus vuelos llegaran los pasajeros por lo menos tres horas antes. Para que no fueran a perder el vuelo por todos los nuevos mecanismos de revisión sanitaria que les podía tocar en el camino para llegar a su avión. Sin embargo esto también nuevamente me estoy refiriendo a esta aerolínea que es el tiempo que recomienda a sus pasajeros y en los destinos que está operando. No aplica ni para todas las aerolíneas ni en todos los casos. Es importante que simplemente revisen el tiempo que recomienda su aerolínea acorde a si van a documentar equipaje o no o si ya llevan su pase de abordar en línea o todavía no. Así que no se preocupen los tiempos de espera no van a ser para todos mayores van a depender desde donde salgan. Otras modificaciones como servir o no alimentos durante viajes cortos o servirlos preempacados en el caso de la venta o bien para vuelos mucho más largos. También el préstamo de materiales de lectura y otros procesos que se pueden dar durante el vuelo ahí van a depender de las aerolíneas. Incluso aunque la mayoría recomienda el uso del cubrebocas tampoco es algo obligatorio en absolutamente todas. Sí, ya les digo en la mayoría, pero siempre vamos a encontrar excepciones y además sobre todo los tiempos hasta cuándo van a estar vigentes. Y es que ahí es otra gran pregunta que me ha estado llegando y es si todas estas medidas de las cuales les he hablado van a ser ya por siempre o simplemente para quienes viajen en los siguientes meses. Con base a lo que nos ha tocado ver con otros eventos mundiales que han cambiado la forma de volar, podríamos decir que algunas de estas medidas seguramente se van a quedar ya de forma permanente mientras otras van a desaparecer. Por ejemplo, los famosos cuestionarios de salud, esos en los que tú contestas algunas preguntas para saber si eres un riesgo sanitario o no, existen desde hace muchos años y de hecho en Asia son muy comunes. Lo mismo ocurre con las revisiones de temperatura. Ahí es normal llegar a muchos aeropuertos como el de Hong Kong y pasar por estas cámaras donde revisan tu temperatura corporal. Así que seguramente estas medidas no tendrían por qué eliminarse ya que en sí no afectan al viajero y pueden dar más certeza al momento de volar. Sin embargo, hay otras medidas como el uso de cubrebocas o algunas medidas sanitarias mucho más estrictas que seguramente solamente van a permanecer mientras los riesgos sanitarios sigan vigentes. Así que simplemente es cuestión de ser paciente, estar constantemente informado y sobre todo estar en constante comunicación con su aerolínea y leer toda la información que les den. Ya que este va a ser el mejor medio de comunicación para saber exactamente qué hay que cumplir de acuerdo a su ruta y a su tipo de vuelo. Muchos quieren buscar reglas generales que apliquen a todos y la realidad es que esto no funciona así. Cada vuelo, cada ruta, cada tipo de pasajero tiene algunos requisitos diferentes y por lo tanto es muy importante no generalizar y buscar exactamente conforme a nuestro vuelo la información necesaria sanitaria para poder volver a viajar. Así que esta información espero que les sea muy útil, por supuesto que voy a seguir actualizando y para todos aquellos que me preguntan cuáles son mis fuentes, son directamente la información oficial de las aerolíneas, ya que como les digo en este caso terminan siendo nuestro mejor canal de información. Recuerden que todos los detalles, enlaces directos los pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com y siempre estos videos los acompaño con enlaces a artículos específicos que hablan de los mismos temas.